Es una profesión y un nombre que solemos asociar con el pasado, mayordomos, pero está muy vigente, solo que adaptada en muchos casos a los tiempos que corren. Tal vez no respondan a la estética de las películas de época que podríamos tener en mente, pero una cosa está clara, ofrecen un servicio al que personas con alto nivel adquisitivo y con un gusto refinado acuden sin pensarlo, bien sea de forma esporádica para agasajar a sus invitados o de manera permanente para, en este caso, tener perfectamente controlados todos los asuntos domésticos. Ellas son mayordomos. Ahora estamos organizando una cena que nos han encargado para 10 invitados y estas personas tenían pues carencia de vajilla y de cubertería y de cristalería completa y nosotros se lo hemos proporcionado y les hemos montado esta mesa. Y les proporcionamos el catering también. Asun irá poniendo los platos en la sucesión que van a llevar. Vamos a servir una ensalada templada, un consomé, un plato de pescado y uno de carne y luego vendrá el postre. Y nosotros les servimos el catering, organizamos toda la cena y les proporcionamos toda la vajilla, los velones, la cristalería, la mantelería, la organización, les servimos y recogemos absolutamente todo. Es decir, el primer plato, que es un consomé, pues lleva la taza y el platito que le corresponde, luego se retira. El segundo plato es pescado y lleva los cubiertos de pescado en el orden en que hay que utilizarlos. Van siempre de primero a último, de derecha a izquierda. Y las copas van increciendo. El primero que se toma es el vino blanco, es la primera copa a la que tienes acceso. Cuando se retira, la segunda que tienes es el vino tinto, que es el segundo plato importante que se sirve. Todo tiene su orden. Y los cubiertos van en el mismo orden que las copas. ¿Cubertería y homenaje de primer nivel? Sí, plata, fundamentalmente. Nosotros elegimos plata, los platitos del pan también son plata, el centro decorativo, los velones, todo. Utilizamos la plata fundamentalmente. Para cenas rigurosas. Hay gente que nos contrata para unas cenas más informales o comida mexicana y se hace todo un poco acorde al tipo de evento que tú quieres organizar en tu casa. Depende de la personalidad de la persona, de cada individuo y del tipo de comida que quieras servir. En este caso es un chico joven que quiere hacer una tele en su casa y quiere dar bien. El problema, el clásico. Hombre solo, pues no tiene manteles, no tiene cubiertos de plata, no tiene lo que le llaman los avíos, las cosas de detalle. Y bueno, nosotros le traemos de todo. Le traemos platos, vajillas, manteles, lo que haga falta. O si quiere también le acompañamos a comprarlo o le traemos una selección para que le escoja, como cada uno quiera. Y nada, aquí en este caso es algo mucho más informal, más sencillito, pero que quede bien. Todo de calidad y que quede una cosa vistosa.